¡Dos, uno, adelante! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Nuestros corredores! ¡Nuestros radioales! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Con la prueba Canicross, donde los canes fueron los protagonistas. Además de perros junto a sus dueños, también estuvieron presentes Happy, Dahlia, Arena y Selva, cuatro perros de la protectora que actualmente se encuentran buscando hogar. Previamente a que se diera inicio la prueba, todos los perros pasaron por el veterinario presente en la cita para comprobar sus cartillas y que todos tuvieran el chip. Una vez realizado esto, a las 9 de la mañana se dio el pistoletazo de salida a esta primera edición de esta modalidad, donde los participantes tuvieron que realizar un recorrido de 8,5 kilómetros con un desnivel positivo de 450 metros. Además, en esta modalidad contaron con una señalización propia. Los tres primeros en cruzar la línea de meta fueron Nagini junto a Manuel Carrasco, Mía junto a Víctor José Espinosa y Tobi junto a Manuel Rodríguez. En segundo lugar, a las 9 y 20 de la mañana dio comienzo la prueba de marcha. En este caso, los participantes tuvieron que realizar un recorrido de 14 kilómetros con un desnivel de 650 metros positivos. Los tres primeros clasificados fueron Hamido Mustafá, Ilias Laasen e Ichan Babi. La primera edición del Trail Los Fuertes comenzó en el Parque de Santa Catalina y recorrió el Monte Acho, donde sobre todo se le dio protagonismo a la fortaleza que lo corona. Todos los participantes disfrutaron de un camino con vistas espectaculares, pues además el clima acompañó a la hora de llevar a cabo la cita. La primera edición del Trail Los Fuertes